Buenas tardes nuevamente, Ana Marta, así es, nosotros entrevistamos a los candidatos presidenciales de cuatro agrupaciones políticas. Vamos a comenzar con lo que nos dijo Antonio Álvarez de Santi, candidato del Partido de Liberación Nacional, quien llama irresponsable al gobierno y lo acusa de asustar a la comunidad internacional. Vamos a escuchar las declaraciones que él nos dio esta mañana. Nos parece que es una cadena total y absolutamente irresponsable. No es posible que el presidente anuncie una crisis de liquidez y en el mismo momento en que anuncia que no tiene dinero y que tiene que salir a conseguir esos recursos, está diciéndole a los mercados que Costa Rica está con un problema que prácticamente significa una incapacidad de pago. Si cualquier persona busca un préstamo y va a pedir dinero a un banco, no entra a la institución diciéndole aquí vengo porque estoy quebrado. Bien, y Rodolfo Pisa, candidato del Partido Unidad Social Cristiana, asegura que el anuncio del mandatario Luz Guillermo Solís es tardío y que se da luego de un aumento desmesurado en el gasto público. Desde tres años de aumento desproporcionado y exagerado del gasto público, de un 34%, más de 2.5 billones de colones, más o menos 4 mil 500 millones de dólares más de gasto de este año respecto al año anterior, de aumento desmesurado del gasto de publicidad y los gastos ordinarios. Me parece además que no ataca el problema en sus raíces. Hay medidas mucho más efectivas que podrían lograr mayor equilibrio fiscal. Bien, y Carlos Alvarado, quien es el candidato del Partido Oficialista, asegura que el recortar la publicidad del gobierno no hace la diferencia, que esto sería solo una señal política, pero que debe metersele visturía a la reforma fiscal que el gobierno ha venido proponiendo. Bueno, yo creo que eso es un elemento a tomar en consideración, pero todos sabemos, haciendo ya las mediciones, que ese rubro en particular se puede eliminar y está bien, pero no es el que va a ser la diferencia en esta materia. La diferencia en esta materia está en otros rubros y en otras decisiones que debemos adoptar. Lo vería más como una señal política, pero no es la solución al problema. Entonces aquí hay que ir a la raíz del tema que tiene que ver con la situación fiscal estructural, pero antes de eso, medidas que nos permitan resolver de una manera oportuna el tema de la liquidez en el gobierno. Como Ibai Renta, dice usted que son esas medidas estructurales que deben tomarse. En lo inmediato, en relación al tema de liquidez, tiene que ver con medidas o del Banco Central, o unas leyes que se está pidiendo la Asamblea Legislativa derogar para así avanzar en la... Bien, Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio y también candidato de esta agrupación política, señala que luego de dos años, más bien de tres años de gobierno, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, debe llamar a una mesa de diálogo con todos los partidos políticos, en especial los que tienen mayoría dentro de la Asamblea Legislativa. Bueno, lo primero que hay que decir es que sí, efectivamente, es una discusión que el gobierno pospuso los primeros dos años. Me parece que hay un error estratégico. Nosotros desde el Frente Amplio sí propusimos desde el inicio de nuestra gestión la reforma integral, una reforma fiscal progresiva, justa, solidaria, fiscal, que viniera como en los tres ejes, que son producción del gasto, donde se puede reducir el gasto, básicamente, congelamiento de los salarios superiores a cuatro millones de colones, tope a los altos salarios de los altos jerarcas del sector público, pero también en el tema de la recaudación, mejorar las herramientas para combatir la ilusión, evasión, hacer obligatorio el uso del datáfono para ciertas profesiones liberales. Bueno, Marta, esta es la información que yo tengo. Solo comentarle que las declaraciones de los candidatos la dieron en el marco de un debate que está teniendo en este momento la Cámara de la Construcción, acá en el Hotel Crown Plaza Coroviso. Usted tiene más allá, el es el principal de RTN Noticias. Buenas tardes.